¿Qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Nuevamente les traemos un nuevo video. En este caso, en esta ocasión vamos a elaborar una correa, pero ahora con un solo trenzado. Espero se les ha gustado este video y les sirva de algo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.